Hola, soy Mariana Rodríguez, investigadora asistente en el proyecto de investigación sobre Emilio Adolfo Befalen y César Moro en torno al surrealismo. Trabajo en el área de investigación de la Casa de la Literatura Peruana y en este video les explicaré cómo hemos preparado la presentación del programa de contenidos de podcast en torno al surrealismo. Estos episodios de podcast pertenecen al sistema de activaciones virtuales que hemos venido trabajando con respecto al contexto de la pandemia. De hecho, esta serie está orientada a acercar a nuestros oyentes a la vida y obra de Moro y de Wefalen mediante un espacio de diálogo conducido por los investigadores de la CASLIT, quienes junto a una especialista conversarán alrededor de algunos temas clave que permita al público interesado profundizar en el conocimiento sobre ambos poetas. Los objetivos para esta activación apuntan a introducir al público sobre la vida y obra de Moro y de Wefalen y también acercar al público desde una plataforma virtual mediante las discusiones que se darán a partir de temas que hemos escogido sobre asuntos que enmarcan la vida creativa de los dos autores también. Proponemos además como un tercer objetivo reflexionar sobre algunos aspectos relevantes de la vida y obra de ambos a partir del diálogo con diversos invitados, profundizar también en el nivel de discusión y motivar el acercamiento a los temas del surrealismo y circundantes en su obra y finalmente explorar, enlazar y tejer vínculos entre los temas propuestos y la comunidad de oyentes alrededor de la CASLITERATURA. Para ello se ha trabajado construyendo una identidad del formato que vincula esta serie con los temas principales que abordará la exposición, partiendo también de nuestras investigaciones y del desarrollo de la museografía de la exposición a inaugurarse el 2021. El título además que se ha pensado para esta exposición parte de un verso de la tortuga ecuestre poemario de Moro y por eso nuestra serie se denomina el alfabeto enfurecido Moro-Wefalen. El título representa los diferentes lenguajes que puede producir un alfabeto, el juego literario y la potencia de la palabra y además rescata la actitud con la que aparece la estética surrealista que es acogida por ambos poetas. Asimismo consideramos que este título refleja las formas de vida artísticas que ambos Moro y Wefalen sostuvieron a través de sus múltiples proyectos. De otro lado, también la condición lingüística de nuestro título se trabaja a partir del formato de un conversatorio en nuestra serie de podcast. Estas series van a ser transmitidas por las redes sociales de la CASLITERATURA, así como también a través de una cuenta oficial de Spotify que se ha gestionado y que irá acompañado de una línea gráfica producida internamente. También se ha seleccionado para ello el tema musical Flor de San Cayo II Retablo de Edgar Valcarcel, compositor peruano. La estructura de los episodios se ha construido en función de una escaleta que está organizada a partir de una careta de introducción, una presentación del episodio, la conversación con los especialistas a partir de preguntas específicas y el cierre y la invitación a próximos episodios. La serie, como les comentaba, reúne un total de seis episodios de 30 minutos aproximadamente que serán difundidos con una periodicidad de 15 días, construyendo una temporada que va del 28 de julio al 20 de octubre. Por otro lado, los recursos que se han contemplado para el desarrollo de esta serie involucra la participación de los conductores, que serán los investigadores de la CASLITERATURA, y un invitado especialista. A continuación, les detallaré la especificidad de cada episodio. En el primer episodio abordaremos el tema de la Lima de Moro, en donde presentaremos a Lima como ciudad desde un acercamiento al contexto en la época en la que César Moro vivió en ella. Y entre los temas de abordaje abordaremos el cambio de la ciudad a partir del urbanismo, la ciudad afectada por los militarismos de los años 30, y la imagen de Lima como una ciudad inerte en donde no pasa nada. El episodio 2 trata el tema sobre Moro y Wefalen con respecto a las redes y revistas, ¿no? Por eso hemos querido denominar este episodio de esta manera para poder tratar cómo es que ambos ambos se involucraron con la participación y producción de revistas de vanguardia a nivel local e internacional. Por eso es que trataremos también la relación de sus producciones con respecto a las llamadas small magazines que se producían ya en Europa y que luego fueron replicadas en Latinoamérica. El episodio número 3, denominado Una tradición moderna para el Perú Antiguo, Emilio Adolfo Wefalen, describe cómo es que Wefalen se constituye como un agente cultural que se inserta en el debate de producir una literatura moderna que recupere los legados de las antiguas tradiciones culturales del Perú. Abordaremos, por ejemplo, el vínculo de Wefalen con José María Arguedas, la intelectualidad de la Peña Pancho Fierro como temas esenciales y, por supuesto, la producción de Wefalen en torno a las moradas y su puesto como director de Amaro. En el episodio 4 trataremos el tema de los erotismos, título también del episodio, en donde nos centraremos en analizar cómo es que la poesía de Moore y de Wefalen nos hablan desde y hacia los sentidos trasladándonos a un espacio previo al de una realidad ordenada racionalmente. Ese espacio, como planteamos también en los sentidos de nuestra exposición, está atravesado por el erotismo en distintos niveles. Esta conversación, por ello, busca sugerir las múltiples capas en la que la dimensión del erotismo, de lo erótico, se expresa en la poesía de ambos autores. Por ello destacaremos algunos fragmentos de poemas de Las Ínsulas Extrañas y Abolición de la Muerte, en el caso de Wefalen, y La Autoridad Ecuestre y Amor a Muerte, en el caso de Moro. Finalmente, el episodio número 5, denominado César Moro y el Arco Herrera, pretende tratar el lapso de tiempo en el que Moro, antes de viajar a París, se vincula formalmente con el movimiento y de vincularse con el movimiento surrealista. Estuvo interesado en los estudios del psicoanálisis sobre la locura y el inconsciente. Respecto a ello, abordaremos cuál fue su relación con el hospital Víctor Larco Herrera, a partir de 1919, a cargo del doctor Hermilio Valdizán, cuál es el grupo que forma en torno a la revista Estilo, de la que su hermano Carlos Quispe Sassín era parte, y cómo es que Moro dirigía los talleres informales de pintura en dicho hospital, y bueno, también como un poco la plástica también que surge de uno de sus alumnos, que firmaba sus obras como Villafuerte Loor, y que de hecho se postula como discípulo suyo.